De otra parte, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, recomendó se designe un fiscal especial independiente para investigar al ex secretario del Departamento del Trabajo, Román Velasco González. Según el secretario, la investigación de la División de Integridad Pública produjo evidencia en contra del ex funcionario, por supuesto, aprovechamiento ilícito de trabajos o al menos, por lo menos en 10 ocasiones, Román Velasco supuestamente utilizó su cargo y la propiedad pública para obtener beneficios no permitidos por ley.